Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy les mostraremos el Muro de Honor, parte emblemática de la Cámara de Diputados, ya que en él está plasmada gran parte de la historia de nuestro país. El muro se sitúa en el palco principal del Pleno y está destinado a consignar nombres de próceres mexicanos. En letras de oro están inscritos los nombres de los personajes e instituciones más importantes de nuestra nación. Hombres y mujeres que sirvieron con integridad y convicción al desarrollo de nuestra patria. Instituciones que lucharon por entregar un México más justo y democrático. El Muro de Honor se divide en seis piezas de cantera blanca. En la parte superior y a manera de un listón de oro se encuentra la célebre frase de Benito Juárez entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Abajo y centrado se encuentra la frase, la patria es primero de Vicente Guerrero. Abajo se encuentran cinco muros de cantera colocados justo detrás de la tribuna de la Cámara. De estos muros, el central es ancho y los otros cuatro son angostos y están colocados dos a cada lado del central. De izquierda a derecha se encuentra la mención especial a los constituyentes de 1917. El Muro de Honor tiene su origen junto con el mismo Congreso de la Unión, ya que el primer decreto de inscripción de nombres data del 19 de julio de 1823, cuando se ordenó la inscripción de los nombres de los héroes de la independencia. El reciente nombre inscrito en él fue al Movimiento Estudiantil de 1968, por el 50 aniversario de ese movimiento estudiantil. Los personajes que acabamos de ver deben seguir siendo honrados y recordados por todas las generaciones de mexicanos, ya que gracias a ellos México es una nación libre. Desde la Cámara de Diputados, reportó María Laura Álvarez. ¡Gracias!